Música Hola que tal, bienvenidos a Somos Agro la propuesta de comunicación de la matriz agropecuaria de 9 de julio y hacia el país hoy nuestra propuesta pasa por lo que fue la 127 exposición rural de 9 de julio empresas pero además lo que fue el tercer concurso ganadero de la exposición la asociación civil fertilizar este año 2024 cumple 30 años y en el marco de lo que fue el seminario AXOJA allí dialogamos con su director ejecutivo la ingeniera agrónoma María Fernanda González San Juan que nos deja algunos conceptos sobre de cara a la fertilización de campaña gruesa ya comenzada para esta campaña este será nuestro Somos Agro del día de hoy la 127 exposición rural de 9 de julio desarrollada del 3 al 6 de octubre último tuvo un importante cúmulo de expositores locales y de la región que vistieron de muy buena manera a la exposición la empresa Ceres Agropecuaria fue galardonada como el mejor stand de la exposición su responsable de comunicación Laura Arrestía dialogó con Somos Agro y nos cuenta algunos aspectos del trabajo que por un lado tienen como marca, como producto pero además la responsabilidad social empresaria que tiene la empresa Ceres Agropecuaria no solamente en 9 de julio sino en la región pero la verdad es que estamos sumamente felices Iriaco, la verdad es que estamos llegando al mes de octubre con un trabajo que hemos llevado adelante durante todo el año no solo de presencia de marca sino fundamentalmente acompañando a la comunidad ¿sí? de 9 de julio en esta ocasión, más allá de estar presentes a través de nuestro stand y presentando la marca y con un stand totalmente innovador porque bueno, pudimos poner visiblemente cómo son nuestros productos también estuvimos acompañando al concurso del ternero que se hace tradicionalmente aquí en la expo acompañando a las distintas escuelas rurales y a la escuela urbana que participó en esta oportunidad también a través de distintos reconocimientos así que estamos verdaderamente muy felices Iriaco también feliz porque la empresa fue destacada como el mejor stand de la exposición y en ese plan de comunicación que la empresa tiene para llegar y por un lado fortalecer a los clientes y por otro lado alcanzar a otros clientes totalmente, la verdad es que cuando pensamos el stand queríamos hacer algo innovador algo distinto nos llevó un tiempito poder llegar a lo que realmente nosotros buscábamos como resultado no era el propósito este galardón que recibimos pero la verdad es que estamos muy felices porque de alguna manera es el premio al trabajo al pensar, al tratar de trascender apostar también a gente joven y creativa de nuestra ciudad así que estamos verdaderamente felices porque fue también un acompañamiento al objetivo primordial por el cual nosotros también estamos presentes en esta expo que es nuestra responsabilidad social con toda la comunidad de 9 de julio En el fuerte trabajo de responsabilidad social empresaria que tiene Ceres Agropecuarias te voy a sacar en parte de la exposición porque recientemente se viene de acompañar alumnos del Colegio Los Eibos recientemente se viene de acompañar al campeón argentino de boxeo Panterita Rodríguez pero además acompañaron en esta exposición junto a otras empresas la disertación de Mateo Salvatos aquí Exactamente, también lo que estamos tratando de trabajar desde Ceres Agropecuarias el trabajo mancomuneado con otras empresas de la ciudad de 9 de julio entendemos que todo lo que tiene que ver de trabajo de co-branding que es esta sinergia entre distintas empresas en pos de un bien común estuvimos acompañando la charla de Mateo sumamente interesante e inspiradora para los jóvenes de nuestra ciudad así que estamos felices y otra cosa, Siriaco, que también estuvimos acompañando anoche en simultáneo mientras estábamos en la expo con el Club Atlético 9 de julio que llevó adelante un partido de básquet de Liga Nacional exactamente, bueno, también tratamos de estar presentes en todas las grandes y pequeñas acciones tanto del deporte, la cultura, la educación que estamos llevando adelante y poniendo realmente de una manera la vara muy alta para nuestra ciudad Te llevo a lo productivo y comercial un producto Ceres Agropecuaria ¿Hasta dónde está llegando hoy? Mira, la verdad es que cada vez nos estamos expandiendo un poquito más estamos trabajando en todo lo que es, bueno, todo lo que es Ruta 5 Bolívar, Saladillo estamos apuntando también a un nuevo mercado en la zona de Lincoln así que, bueno, de a poquito estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el equipo comercial del cual también estoy muy agradecida y orgullosa porque me acompañan en todas las iniciativas que vamos proyectando desde Comunicación así que, bueno, de a poco vamos llegando a nuevas zonas de trabajo ¿Los productos llegan a qué tipo de animales? Tenés todo lo que tiene que ver con bovinos y también tenemos todo lo que tiene que ver exactamente carne y leche tenemos todo lo que tiene que ver con animales de granja también, cerdos o sea, hay una gran línea de productos que de hecho, en esta muestra intentamos también mostrarla a través de los tótems que fuimos realizando como para que la gente vea el producto no solamente a través del packaging de bolsa que tradicionalmente solemos trabajar sino también que puedan apreciarlo desde 1964 llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida familia y con los amigos quesos los lube quesos con historia y sabor encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga visitanos en nuestro instagram quesos los lube o contactate al 2355 55 78 47 los toldos ¡Gracias! 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 Doña Aurora ¡Gracias! 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 Somos KWS Desde 1856 trabajamos juntos acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo porque sos único ser líder en genética y agronomía también lo es vos elegís KWS Esta semana la Asociación Civil Fertilizar celebró sus 30 años de trabajo en su rol y objetivo de fomentar la fertilización pero además un buen manejo de esta herramienta en cultivos agrícolas Hoy nos vamos a enfocar el diálogo que mantuvimos en el marco del seminario AXOJA con la ingeniera agrónoma María Fernanda González San Juan Ella es directora ejecutiva de la institución y nos cuenta algunos detalles a tener en cuenta de cara a la fertilización en la campaña 24-25 en lo que tiene que ver con un lado por ahí maíz y por otro lado lo que es soja Sí, es verdad hemos hecho esta reunión siempre pensando en traer todos los análisis y las novedades de cara a la campaña que nos toca La Gruesa tratando de anunciar números, una campaña donde lo que uno primero escucha en este tipo de reuniones es que los números no dan La verdad es que es un año para hacer números sin duda pero también es un año para hacer mucha agronomía tenemos una oportunidad de hacer mucha agronomía sobre todo porque tenemos muchas oportunidades de rendimiento para capturar y capturar rendimiento implica el uso de la estrategia de fertilización y creemos que ahí es donde tenemos que poner foco En ese sentido, ¿cómo está la industria para responder a las demandas de los productores en materia de fertilización? La industria está preparada para eso Hoy no tenemos noticias de que haya dificultades con la provisión de producto No es el foco de donde yo estoy trabajando Yo estoy en la parte técnica pero no hay en principio temas que tengan que ver con falta de abastecimiento Sí estuvo el tema ahí muy complicado con que si salía o no salía el impuesto país porque claramente cuando hablamos de fertilizantes el 70% más o menos de los fertilizantes que se usan en Argentina son importados principalmente fosfatados que eso afecta mucho al cultivo de soja a todos los cultivos porque todos los cultivos tienen requerimiento de fósforo pero en soja 17 millones de hectáreas es un número importante con lo cual al haber un componente de importación tan grande todo lo que tenía que ver con el impuesto país metía un poco de ruido en el análisis claramente era un tema a resolver aparentemente no, el primer 10% se quitó está previsto que para fines de diciembre se saque el 7,5% restante pero en el mientras tanto hay que plantear la campaña y ahí es ahí donde hay que pensar la mejor estrategia de nutrición De cara a lo que es soja, mucho más que estamos en el seminario Dax Soja cuál es la información que tiene Fertilizar de cara a la próxima campaña Mirá, hay algo que tenemos que entender que la tecnología de la fertilización se paga y yo te diría en el 100% de los casos este caro, digamos, vos me decís el Ferti está caro el Ferti está caro pero la relación de precios entre el Ferti y los granos y la cantidad de kilos que yo aumento por usar un kilo más de fertilizante la cantidad de granos que yo aumento o produzco de más por usar un kilo más de fertilizante realmente siempre se pagan encontrar un ensayo hay que ir a buscar con mucho empeño un ensayo donde no se pague la tecnología de la fertilización la tecnología de la fertilización se paga cuando decimos que los números no dan no es que no dan para el fertilizante hay algo que está metiendo ruido en ese análisis y es lo que hay que ir a buscar si lo que estamos es estamos ante un precio de alquiler caro si estamos ante un tema de financiamiento miles de razones hay y el productor es un empresario y es el que tiene la capacidad de encontrarlo ahora cuando hablamos de tecnología de nutrición y de estrategia de nutrición hay que pensar que si cuando tengo la sensación o cuando me parece o cuando veo que los números no dan lo que voy a achicar es la nutrición del cultivo o la fertilización del cultivo me estoy pegando un tiro en los pies porque es la fertilización la que me garantiza producir más grano bueno, en ese sentido para que esa fertilización no sea un costo sino que saber utilizar buenos procesos muy recomendable análisis del suelo para saber cuánto tengo que aplicar tal cual el análisis del suelo me va a dar dos herramientas muy importantes uno es saber en qué situación está el suelo respecto de la provisión de nutrientes y la otra es poder generar ambientes y poner más donde estoy más abajo y poner menos donde no necesito y encontrar la dosis justa en cada lote en cada ambiente pero eso se hace con diagnóstico diagnóstico de análisis del suelo diagnóstico de imágenes diagnóstico foliares en la campaña que cerró porque el diagnóstico foliar me permite a mí poder diagnóstico foliar se hace en el ciclo anterior ¿no? y es como es como el análisis de sangre de la planta saber qué le falta la planta te avisa qué le faltó cuando uno analiza la savia de la planta uno sabe qué le faltó a esa planta porque hay un nivel estándar que tenemos está el valor de referencia entonces cuando uno en la campaña anterior hace un análisis sabe en qué situación qué fue lo que estuvo disponible o no para el cultivo no para el cultivo en Ceres Agropecuaria elaboramos alimentos balanceados extrusados y concentrados con calidad y consistencia brindamos un servicio integral en nutrición que responde las necesidades del productor mejorando su rentabilidad desarrollamos productos para bovinos de carne y leche animales de granja e insumos agroindustriales llegamos a tu campo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires Ceres pasión y tecnología en nutrición animal en Federación Patronal nuestro compromiso con el campo es completo con nuestras líneas de seguros agrícolas en granizo incendios heladas planchado sequía resiembra maquinarias agrícolas o transporte de carga consulta en estudios Santiago Falco y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos Federación Patronal en 9 de julio Avenida San Martín 2004 teléfono 02317 520 000 02317 520 007 Somos KWS desde 1856 trabajamos juntos acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo porque sos único ser líder en genética y agronomía también lo es vos elegís KWS volvemos a la 127 exposición rural de 9 de julio y en ese marco la institución tras un trabajo que lleva adelante la subcomisión de ganadería volvió a darse el tercer concurso ganadero de novillos novillitos y animales pesados casi un centenar de animales fueron parte de esta propuesta 127 la exposición rural de 9 de julio Nicolás Caprioli es el integrante de la subcomisión de ganadería nos cuenta detalles de lo que fue este concurso pero además el productor ganadero y jurado Pablo Volpi desde Urdán Pilleta partido de Bolívar fue quien tuvo a su cargo observar jurar y dejar sus conceptos en cuanto a la ganadería expuesta el 9 de julio ambos dialogaron con Somos Agro nos cuentan los detalles el concurso de Hacienda Gorda la verdad que Hacienda que va a faena la carne que produce el vertido 1 de julio y que comemos en 1 de julio y en gran parte de Argentina y en el mundo y la verdad que es bueno compararnos compartir opiniones que venga un especialista de otro lado a darnos su opinión y sus explicaciones y como decís vos es la tercera edición y desde mi punto de vista tuvimos una calidad muy pareja y mucho mejor que los años anteriores así que así que interesante la verdad que es interesante para compartir para aprender para estar con el resto de los productores que hacemos lo mismo y bueno siempre siempre algo se aprende siempre algo se mejora ¿qué categorías fueron las que se premiaron Nico? tuvimos varias categorías tuvimos más que el año pasado tuvimos cuatro cuatro categorías de machos tuvimos novillitos livianos novillitos medianos y novillitos pesados y después tuvimos novillo de exportación que es una exportación liviana lo que tuvimos pero también tuvimos esos lotes que hasta el año pasado no teníamos y después en las hembras tuvimos hembras livianas hembras medianas vaquillona mediana vaquillona liviana y después tuvimos un lote que no tuvo competidor pero un lote de una vaca novillera que es una vaca una vaquillona no es vaca es vaquillona por la edad vaquillona que es es una vaquillona que se puede entreverar en calidad y en conformación con un novillo de exportación así que la verdad que es muy bueno convocado por Sociedad Rural de Nuevo de Julio en el marco de su exposición concurso ganadero bueno ¿qué reflexión deja lo que se ha visto hoy en los corrales? hola buenas tardes ¿cómo están? mirá vimos este año hicieron lotes de tres de tríos digamos no quintetos la verdad la hacienda muy buena muy buena conformación muy buena terminación animales jóvenes muy bien cubiertos de grasa la verdad que que la conformación y los lomos y los los cuartos traseros de los animales la verdad que son dignos de 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 una buena de un buen concurso de novillos eso habla de un trabajo eficiente tranquera dentro si si seguramente el productor ha hecho bien las cosas este una buena recría una buena cría una buena recría y y una y un nivel justo de engraciamiento y y una salida justa de los animales para para faena a pesar de que se viene de una seca donde hubo bastantes eliminaciones no hay buena lluvia para tener buena pastura aún así se está encontrando eso el productor agropecuario está muy acostumbrado a los vaivenes del tiempo y a a luchar contra eso y la verdad que que año a año se supera y y la calidad de los animales que vemos eh se supera año año a año más de 80 animales además de cabañas si 93 animales del concurso de gordo más más 4 cabañas que trajeron para mostrar lo que hacen y lo que producen y de donde sacamos la genética para mejorar lo nuestro con lo cual se revaloriza la ganadería en la exposición Rural de 9 de Julio si si el objetivo que buscamos vamos a tratar de de seguir en el camino y seguir agrandando la parte ganadera en la exposición Nicolás hablaba con el jurado Pablo Volpi y subrayaba eh la calidad que había en los corrales eso habla de productores del partido de 9 de Julio que invierten eh no solamente que invierten sino que además que son eficientes para tener la mejor ganadería posible si así es la verdad que había muy buena calidad también que traemos lo mejor que tenemos cada uno eh pero bueno se notó eso se notó se notó muy buena calidad es genética es eficiencia en la alimentación eh va por va por varios lados la calidad es que no no sufra en ningún momento el animal y que siempre esté esté creciendo y engordando así que la verdad es que es que muy bueno lo que se vio y lo que trajeron los productores hay una clara decisión de la inversión ganadera eh mirá eh vemos una ganadería eh dividida eh en en una invernada con altos precios en cuanto al gordo un gordo eh disminuido en sus precios en cuanto a los costos no a 100 dólares porque eh un novillo hoy gordo vale unos 70 o uno un 80 dólar billete el kilo eh pero en cuanto a los costos está muy depreciado el precio y por otro lado eh una unos remates de cabaña y remates de reproductores con unos precios que últimamente no hemos visto eh a niveles de 1500 2000 kilos de novillo un toro bien amigos allí entonces eh lo que dejaba tanto Capriori como Volpi acerca de este tercer concurso de ganadería en la exposición rural de 9 de julio detrás nuestro un lote de trigo que a pesar de las lluvias que están ausentes en el partido de 9 de julio el buen cúmulo de humedad para el desarrollo del trigo permite por ejemplo en este lote ver un buen cultivo de trigo en el partido de 9 de julio en próximos encuentros vamos a hablar sobre esto ya que esta semana se desarrolló por un lado eh un encuentro del nodo eh oeste de Apace y por otro lado en la escuela de Inchausti se desarrolló una jornada a campo también con foco en lo que tiene que ver con cultivos de trigo por hoy nada más Dios mediante nos encontramos en 7 días a todos gracias Música 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 Gracias por ver el video.